Las Jornadas de Información y Servicio para Atender la Alerta de Violencia de Género en el Estado llegaron este lunes 13 de febrero al municipio de Tepeyanco, con la finalidad de informar sobre las acciones que el Gobierno del Estado emprende para erradicar este flagelo social, además de brindar de manera oportuna e inmediata los servicios de las dependencias e instituciones de la entidad en caso de detectar algún hecho de esta índole. El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, señaló que las Jornadas de Información parten de los trabajos de la gobernadora Lorena Cuellar como una estrategia para apoyar a las mujeres de Tlaxcala y sus municipios que padecen de algún tipo de violencia. Esta es la segunda jornada que llevamos a los municipios. Es una jornada, una serie de jornadas que se ha programado para estar en lo largo y ancho de nuestro Estado con la finalidad de dar a conocer esta labor tan importante que nos ha encargado la licenciada Lorena Cuellar Cisneros gobernadora del Estado y que tiene que ver también con la atención a la alerta de violencia de género en contra de las mujeres para el Estado de Tlaxcala y sus municipios que de manera conjunta el Gobierno con el Gobierno Federal emitió en el 2021, en agosto del 2021. El titular de la CEGOV celebró el trabajo que realiza cada una de las dependencias tanto estatales como federales para trabajar en la erradicación de la violencia contra las mujeres como una de las encomiendas principales de la actual administración. De la misma forma, felicitó el trabajo del Gobierno Municipal por la puesta en marcha de una patrulla rosa que atenderá de cerca esta problemática entre la población del municipio. En este sentido, el edil de Tepeyanco Francisco Ixtlapale Pérez consideró importante crear conciencia entre la población sobre la erradicación de la violencia de género y reconoció el trabajo de la jefa del Ejecutivo por la implementación del nuevo modelo policial y justicia cívica. Por ello, anunció las acciones a implementar por parte del municipio. En cumplimiento a la implementación del nuevo modelo policial y justicia cívica. Me complace anunciar que hoy comienza el funcionamiento de la patrulla rosa que tiene como finalidad brindar atención a las mujeres víctimas de la violencia, de cual será operada por personal capacitado en atención de género. Además de los servicios que ya brinda nuestra ambulancia en beneficio de nuestra sociedad. En el evento participaron alumnos de la primaria Emilio Carranza, de la secundaria técnica José María Morelos y Pavón, así como del plantel 06 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, autoridades estatales y municipales. Las jornadas continuarán el miércoles 15 en San Pablo del Monte, el viernes 17 en Acuamanala, el sábado 18 en Nixtenco, para continuar la siguiente semana en Tetlanocan, Calpulalpan, Apetatitlán, Tenancingo. Esté pendiente de la programación. Con información de Edith López, Ahora Noticias.